Hola amigos de Youtube estamos en un nuevo video para el canal y hoy les traigo como evitar a los animatrónicos de Baby Circus Nightmare, me lo pidió SeatFreeFHS en los comentarios, gracias por la idea, otra cosa si llegamos a los 60 suscriptores, y piden la segunda parte, les traeré como evitar a los animatrónicos de Baby Circus Nightmare modo clásico, ahora si comencemos. Baby Circus Nightmare es un juego donde la mayoría de la gente pensó que se tratara de Sister Location 2, por los gráficos del juego que eran buenos pero se trataba de un fangame, pero este fangame fue uno de los mejores y fue uno de los clásicos. Comenzaremos con Nightmare Valora, este personaje fue el que menos me gustó su diseño, pero para detenerlo solo tienes que cargar la caja musical como Puppet, para que sigas su show, y no te mate aquí les demuestro como se hace. El siguiente personaje es Nightmare Fultime Foxy, este personaje reemplaza a Valora, pero es más rápido y tiene otra canción en la caja musical, solo recarga la caja, aquí les demuestro como evitarlo. El siguiente personaje es Nightmare Baby, este es el personaje principal y tiene dos formas para detenerlo, la primera forma es cuando entras a su carpa y apenas está apareciendo, le tendrás que alumbrar, y la última es cuando entras a su carpa y te demuestra toda su carota, ahí tendrás que salirte de la carpa, aquí les demuestro como se hace. El siguiente personaje es Nightmare Fultime Foxy, este personaje reemplaza a Baby en la noche. Nightmare Fultime, así que también tiene las dos, formas de evitarlo y son alumbrarle, si apenas aparece y si demuestra toda su cara solo retrocede, adverten si este personaje es más rápido que Nightmare Baby, aquí les demuestro como se hace. El siguiente personaje es Nightmare Fultime Foxy, este personaje tiene su propia noche, es como Blue Trap, pero más difícil, porque tiene varias mecánicas para alumbrarle, para detenerlo tienes que seguir los siguientes pasos. Paso 1, si está en la izquierda no lo alumbres, paso 2, si está en la derecha tendrás que alumbrarle hasta que se vaya, y paso 3, si está en el medio parpardea la luz, es decir prende y apaga la luz hasta que se vaya, aquí les demuestro como evitarlo. No, 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 no. El siguiente personaje es Nightmare Bon Bon, este personaje es como Nightmare Minirena, solo que tiene diferentes mecánicas para detenerlo, para evitarlo sigue los siguientes pasos. Paso 1, si aparece en la derecha prende y apaga la luz constantemente hasta que se vaya, paso 2, si aparece en el medio apaga la luz y paso 3, si aparece en la izquierda alumbrale hasta que se vaya, aquí les demuestro como detenerlo. El siguiente personaje es Nightmare Bon Bon Bon, este personaje es como Nightmare Bon Bon, pero tiene diferentes mecánicas para evitarlo, así que para detenerlo sigue los siguientes pasos. Paso 1, si aparece en la izquierda apaga tu linterna, paso 2, si aparece en el medio tendrás que alumbrarle hasta que se vaya, y paso 3, si aparece en la izquierda apaga y enciende tu linterna constantemente hasta que se vaya, y se me olvidó decirles de estar pendiente de los ruidos de Bon Bon Bon, y las minerinas, aquí les demuestro como se hace. El siguiente personaje es Nightmare Bon Bon Bon, y las personnes atrásökultas, aquí les demuestro como se les puede Master interests, aquí les demuestro como se ve hacer. Para detenerlo solo lo alumbras, pero lo tienes que hacer por ratos. Aquí les demuestro como se hace. El siguiente personaje es Nygma Renard. Este personaje es uno de los más enfadosos, porque tienes que estar pendiente de los ruidos, porque aparecen todas las carpas. Solo aparece este personaje en la noche, para detenerlo solo alumbrale en la carpa donde esté. Pero lo tienes que hacer rápido, aquí les demuestro como evitarlo. Y el último personaje es Babyhaste. Este personaje aparece en la última noche, solo aparece ella. Este personaje es el más escandaloso, porque aparecen todas las carpas, y tienes que atinarle en que carpa está. Para detenerlo solo vale un electrochoc. Aquí les demuestro como evitarla. Y recuerda cargar esta caja musical, si no sigues estos conceptos, tendrás como consecuencia un Game Over. Saludos para XLeon2, Emanuel3000, Gamaliel, Juan Godoy, Bartomeu Crack, Ana Valesca, Camil Bemere, Cristóbal Muñoz, Siegfried FHS, Eric David, SanXD, Foxy.0, Bonnie 2.0, Lisandro Isamael, Rockstar de la Critica, Aquejandro Javier Fernández, Camilo Pro, Kevin y Manuel Pérez. Otra cosa está confirmado el video de cómo evitar a los animatrónicos de Sonic Mania parte 3, y haré un top de canciones de FNAF así que, díganme cuál es su favorita y dejen su pregunta, hasta la próxima adiós. Esperen, el asistente o sea yo, haré una crítica de Five Nights at Freddy's sin tonterías.